Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el artista nacida en Barranquilla Shakira acabó de publicar por sus redes sociales, donde acumula más de 88 millones de seguidores un carrete de fotografías, en donde podemos verla espectacular como siempre, luciendo un outfit que consta de una camisilla beige, un pantalón bota ancha, una chaqueta de jeans y sus zapatos que le encantan, plataformas blancos y su gran cabellera suelta, varias fotografías vemos a Shakira dentro de una hamaca de color beige, encima de una alfombra y varios cojines, el carrete de fotos viene acompañado del siguiente mensaje, menos mal hay hamaca en el estudio y visitas muy gratas, me imagino que fue la fotografía en donde está acompañada del mayor de sus hijos, Milan, para mí es un secreto que Shakira es una de las artistas más versátiles que hay en la industria musical y ha acaparado los titulares de la prensa internacional por sus innumerables premios que ha ganado últimamente, estas fotografías han encendido las redes sociales, ya que sus más fieles seguidores le envían comentarios positivos, diciéndole lo hermosa que se ve siempre, Shakira es sin duda una de las más aclamadas artistas a nivel mundial, durante este 23, la artista ha sido nominada a varios premios y ha acaparado el centro de atención de la industria musical y del mundo del espectáculo, mostrándose muy feliz en compañía de sus hijos Milan y Sasa, tras su separación con su ex que fue lo mejor que le pudo haber pasado, la cantante colombiana este año ha logrado cautivar a sus millones de fans con sus recientes éxitos como acróstico y la music section número 53, por mencionar algunos, en una reciente entrevista la ganadora del Latin Grammy y del premio Video Vanguard de los MTV ha comentado acerca sobre su rol como madre, en una reciente entrevista para Billboard en la cual confesó cuál es el estado emocional de sus hijos Milan y Sasa tras mudarse a Miami, para sorpresa de los usuarios de las redes sociales, la intérprete del jefe, asegura que sus dos hijos están de maravilla en Estados Unidos, donde se han podido desarrollar como niños normales y sin la presión de los medios por ser hijos de, allá era muy difícil, allá en Barcelona les pesaba mucho ser hijos de y les pesaba mucho también toda la situación mediática, teníamos los paparazzis en la puerta de la casa cada día, aquí son niños comunes y corrientes que disfrutan de la normalidad de lo que debe ser una escuela, un lugar seguro donde ellos pueden ser ellos, como son sociables, son bastante abiertos, fue muy fácil adaptarse.